Bueno, bienvenido Runners. Hoy quiero contarles que se suma a la red de beneficios exclusivos a Carías Prada YouTube, la firma Skill. La verdad, primera línea, muy contentos de poder contar con una marca como Skill. Les adelanto que tenemos un 20% de descuento utilizando el cupón que les voy a dejar acá abajo, Universo Gym 20, en toda la línea. Bueno, les voy a mostrar cuatro productos que nos hicieron llegar y lo que más me gustó de Skill es cómo tiene detallados todos los productos. O sea, ustedes pueden acceder a cada producto en cuestión y ver todas las funcionalidades que tienen los productos. Eso está muy bien detallado. Bueno, vamos a empezar con la mochila de Running. Es una mochila muy liviana. El otro día la estuvimos testeando en 15 kilómetros y ahora voy a dar vuelta a la cámara, como hacemos siempre y les voy a mostrar en detalle todas las particularidades. Cómo vamos a hacer el video, les voy a poner la foto acá al costado y como les digo, toda la información que yo les voy a dar de este producto lo van a encontrar en todos los productos de Skill. Eso me gustó mucho, ¿sí? Primero la calidad de las prendas y el tema de cómo está confeccionado y explicado todo en detalle, ¿está? Bueno, empezamos. Bueno, acá les muestro los productos que vamos a estar desarrollando. Tenemos la mochila de Running, después tenemos la muñequera portaobjetos, tenemos el portacelular Touch y por último tenemos la riñonera Hydration, ¿sí? Así que quédense hasta el final. Como hacemos siempre, si no estás suscrito, suscríbete, como te digo, ya tenemos 20% de beneficio en esta marca y en muchas otras marcas más. Así que si aún no te suscribiste, suscríbete acá y ya empezamos con la mochila de Running. Bueno, ahí empezamos con la mochila Running Backpack, ¿sí? Ahí está, está confeccionada con un tejido bondeado, ¿sí? Es un tejido que nos va a permitir justamente cierta impermeabilidad, ¿está? Es muy liviano, es para uso diario, la podemos llevar todo el día. Nosotros el otro día ya la estuvimos testeando en 15 kilómetros y la verdad que ni te das cuenta que la estás usando. Bueno, vamos a empezar como hacemos siempre. De este lateral tenemos dos bolsillos, como para guardar todos objetos pequeños. Este bolsillo me parece ideal para la llave, ¿sí? Después acá podemos poner los geles, después a continuación le voy a poner algunas fotos de los diferentes colores para que ustedes vean en detalle, ¿está? Bueno, por otro lado, aunque no parezca, acá tenemos la mochila de hidratación, ¿sí? Directamente ahí y como está colocada, al probarla directamente ni te das cuenta que llevas la hidratación acá, ¿está? Después también tenemos este asa que está acá, nos va a permitir poder llevarla también como un bolsito, ¿sí? Y pasamos a el interior de la mochila. Recuerden que está confeccionada con cierre IKK de primera calidad y lo vamos a abrir ahí y les vamos a mostrar adentro. Yo, por lo general, llevo las cámaras para filmar los videos, bueno, auriculares. El tamaño es ideal, como les digo, es chiquita, es liviana y se puede utilizar muy bien para carreras de aventura, carreras de trail. Acá tenemos cámara de acción, tenemos también la GoPro. Ahí está. Y después en el interior también tenemos separado, tiene un bolsillo interno, ¿sí? Más allá de el bolsillo que tienen ahí como para que justamente si tenemos ropa mojada o también el transpirar de la espalda para separarlo del interior y tener todo protegido, ¿está? Eso, bueno, les hablé acá de este bolsillo, de este, el interior, acá el bolsillo donde llevamos la hidratación. Bueno, después con respecto a las tiras, acá tenemos podemos, tenemos dos tiras adicionales que podemos agregarlas, ¿sí? Si hacemos, como les digo, carreras de trail o de aventura, este, esta sujeción es ideal, ¿sí? Más cuando llevamos muchas horas de entrenamiento. Acá tenemos también sujeción elástica como para estar ahí si son carreras de muchas horas, ¿está? Y directamente lo sacamos así, las podemos sacar o las podemos poner. Eso está muy bueno también, está para destacar, ¿está? Bueno, con respecto a la mochila, la verdad que me gustó mucho, como les digo, es el modelo backpack de skin y ahora vamos a pasar a los otros. Bueno, como les comentaba, también la firma tiene diferentes tipos de accesorios, medianos, pequeños, justamente para que puedas optar por la opción que más te guste a la hora de correr. Si corres poco, si corres mucho, como te mostraba recién, la mochila para trail o para running, acá tenemos justamente la riñonera Hydration. Con el mismo sistema de cierre, ¿sí? Es muy cómoda, la podemos regular de acá, al igual que les mostraba recién la mochila. Después acá también lo que tenemos es, como les digo, están en todos los detalles porque acá tenemos, por ejemplo, el elástico para que cuando vamos corriendo no se mueva, ¿sí? Está ahí. Bueno, ahí como les decía, la riñonera Hydration cuenta con la caramaniola y también tenemos con el pico Sport directamente de goma, ¿sí? Y la verdad que ya la testeamos también el otro día y nos fue muy bien. Esa la usamos con la mochila. Ahora voy a pasar a dos accesorios más y como les digo, si no están suscritos, suscríbanse. Acá tenemos una muñequera portaobjetos, es bastante flexible, eso me gustó mucho. Tenemos cierre y después en el interior también tenemos otro bolsillo interno más, ¿sí? Que cubre también, como les digo, el largo de la muñequera. Les puede llegar a entrar también un celular, por ahí puede sobrar un poco si son de los más. Bueno, por último pasamos al porta celular, ¿sí? Está confeccionado en Neopren, es muy cómodo. Lo regulamos directamente con esta tira también de velcro, ¿sí? Que tiene velcro y la podemos sujetar y tensar para que nos quede bien cómodo. Después tenemos todo este panel que es Touch, nos va a permitir pasar las playlists. También del lado de arriba podemos sacar, en el caso que no contemos con celulares Bluetooth, el cablecito del auricular. Así que bueno, ahí estarían todos los productos de Skill, los que nos hicieron llegar, pero recuerden que esto es muy poquito con respecto a todo lo que pueden llegar a encontrar en la página de ellos. Y recuerden que con el código UNIVERSOGIN20 pueden tener un 20% en toda la línea las veces que quieras. Así que, como te digo, suscribite, activa la campanita y compartí este beneficio con tus amigos. Muchísimas gracias.